Dicen que lo difícil es llegar, sino mantenerse Y esta ganadería ha llegado para quedarse carajos Más reforzados que nunca Más rápidos, más fuertes, más espectaculares Se presentan en su tercera gira por la Unión Americana Los Terribles de Cristian Juárez Recorriendo plaza tras plaza, de norte a sur, de este a oeste, por todo Estados Unidos La más taquillera, la más popular, la que impone su ley en donde quiera que se presente Simplemente la ganadería que domina la unión americana Del pueblo y para el pueblo Rancho Los Terribles Y Bonita es la Bonita Los Terribles de Cristian Juárez La única ganadería con primero Segundo y tercer lugar en los torneos nacionales Son garantía de espectáculo Este 2015 van a arrasar con todo Los Estabas Esperando Pues ya vienen en su tercera gira Ya son los favoritos Los más buscados Los más solicitados Los Terribles de Cristian Juárez 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 Los Terribles de Cristian Juárez